Vengo a reclamar mi pensión, la que trabajé. Vea, señor, y en este formulario. Señorita. Dentro de seis meses lo estamos llamando. Gracias. Señorita, mi pensión. Señor, usted escribió mal su apellido. Nuevamente, y en el formulario, dentro de seis meses lo estamos llamando. No esperes a que te pase esto. Acércate a nuestras oficinas.